En la feria vimos mucha variedad, gracias a Dios nos fue muy bien, hicimos unos contactos muy importantes, uno importante fue una cadena de almacenes de Cartagena que también está en Bogotá, pudimos hacer contactos, nos van a recibir si Dios quiera allá en Cartagena, otro contacto importante fue otra empresa de Brasil, hicimos contacto también con los encargados y quedamos en escribirnos por correo y mandar las muestras como para ya empezar a negociar. El apoyo a la Cámara de Comercio es importantísimo, fue importantísimo para nosotros porque gracias a Dios hemos aprovechado mucho todo lo que nos ha brindado la Cámara de Comercio y hemos podido crecer de la mano de la Cámara de Comercio, ahora que se conformó el núcleo de confección de Riosucio, la idea es trabajar más, esmerarnos más para lograr todos estos apoyos, pero ha sido fundamental para la empresa todo el apoyo que hemos tenido de la Cámara de Comercio. La verdad es que cuando no hay políticas administrativas regionales como de las alcaldías que no brindan apoyo para las microempresas, la Cámara de Comercio se vuelve indispensable para el desarrollo de las empresas del sector. Pues gracias a Dios para nosotros fue muy productiva, cumplimos con los objetivos con los que nosotros veníamos acá a la feria que es hacer contactos y contactos reales ya para programar fechas de entrevista. Muy contentos por todo el apoyo que hemos tenido con la Cámara de Comercio y la idea es seguir participando cada año porque para nosotros esta feria ha sido siempre muy productiva.